Hola, hola, sean todos y todas bienvenidas a este primer episodio del podcast Ciencia para Llevar. Le saluda Fátima Bordoña, soy miembro del equipo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Gerardo Barrios y es un verdadero gusto, todo un placer estar compartiendo con ustedes en este primer episodio de nuestro nuevo programa de divulgación científica que esperamos les guste mucho. Un gusto, un placer estar con ustedes que nos ven, que nos escuchan desde su casa, desde su oficina, desde su lugar de trabajo, desde el tráfico o que sea, en cualquier otro lugar en el que se encuentren. Así que, por favor, quédense con nosotros que se va a poner muy interesante este espacio. Quizás en este momento se pregunten qué es Ciencia para Llevar porque es quizás la primera vez que escuchamos de este programa, de este podcast o la primera vez que vemos un en vivo de este tipo en la UGB. Bueno, les comento que este es un programa, es un podcast, el primer episodio, un proyecto que es liderado por la Vicerrectoría de Investigación de la UGB. Es un proyecto de divulgación científica. En este, semanalmente, vamos a producirlo una vez a la semana, van a estar ustedes conociendo un poco de datos, información científica de la ciencia en sus diferentes ramas. Vamos a estar conociendo, o con estos científicos, información muy interesante, porque la ciencia no es aburrida, es muy interesante, es muy pertinente, útil e importante de diferentes disciplinas de la ciencia. Así que, en este momento, yo les sugiero que se pongan cómodos, que preparen su cafecito, su té, porque la plática, la conversación, el podcast de hoy se va a poner muy interesante, muy bueno, y es que vamos a hablar sobre los volcanes. ¿Pero qué de los volcanes? Específicamente del volcán Chaparrastique, del majestuoso volcán de nuestra ciudad de San Miguel, de la Perla Oriental. ¿Podemos saber algo del próximo evento o escenario eruptivo? ¿Podemos nosotros saberlo, sí o no? Si quieren saberlo, quédense con nosotros en este podcast de Ciencia para Llevar. Hace unos minutos les comentaba, les adelantaba un poquito del tema de este primer podcast, que es el tema de los volcanes, específicamente del volcán de San Miguel o el volcán Chaparrastique, como lo conocemos comúnmente, ese imponente volcán que apreciamos quizás a diario, y tenemos una vista espectacular de él desde diferentes puntos de nuestra ciudad, que quizás en más de alguna ocasión también hemos escalado, hemos hecho uno de esos tours para escalarlo, pero que muchas veces desconocemos información en torno a él o referencia a él. Y es por eso que este día iniciamos y tenemos como invitada de honor a la doctora Diana Jiménez. Ella es vicerectora de investigación, es doctora en ciencias de la tierra, es física, vulcanóloga, es mamá, es esposa, es amiga, es cocinera, hay un montón de cosas más que vamos a conocer, ya que fuera de cámara también me decía que le gusta experimentar y hacer experimentos, y no solo en el área de la volcanología, sino que también con la comida, así que vamos a conocer un poco sobre ella. Bienvenida, doctora, un gusto, un placer que esté con nosotros en este primer episodio, así que estamos listos para escucharla hablarnos sobre los volcanes, un placer. Hola, mucho gusto de saludarte, Fátima, y pues un saludo cordial para todos los que nos sintonizan en este espacio novedoso de Ciencia para Llevar, y espero que la plática sea amena y sea de mucha utilidad y lo deje ahí curiosos, y sobre todo lo más importante, conociendo más de Chaparrastique. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación. Sabemos que tiene muchísimos asuntos, muchísimas cosas que hacer, pero ha tomado la responsabilidad como científica, como investigadora, de compartir con nosotros esos conocimientos que ha generado y que quizás son producto de años y años de investigación, y va a dedicar unos minutos para compartirlos con nosotras, así que muchas gracias. Creo que antes de entrar ya en la información científica o la información académica que ha generado por sus investigaciones, me parece muy interesante que conozcamos cómo es que Diana Jiménez decide dedicarse a la volcanología, es decir, en qué momento de la vida Diana dijo, bueno, voy a dedicarme a estudiar a los volcanes, porque es algo que viene de familia, es algo que quiso siempre desde pequeña, o por qué, porque también me llama la atención, al menos personalmente, solamente conozco una persona en el país que se dedica a la volcanología. Entonces, cuéntenos, ¿cómo es que da sus inicios, sus primeros pasos en este mundo? Bueno, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Porque me parece también muy pertinente escuchar esto y que, pues, de alguna u otra manera, esta respuesta quizás, antes de decirte algo puntual, me gustaría compartir ciertas experiencias y ciertos elementos que merece la pena poner en cuenta porque sé que muchos se identificarán de una parte o de otra y creo que eso es muy valioso y muy importante. Entonces, yo, como hablaste justamente de mí, me gusta experimentar. Yo creo que eso desde chiquita me ha caracterizado, ¿verdad? Me acuerdo que mi primer castigo fuerte fue que yo quería hacer una sopa muy novedosa, ¿verdad? Para ayudarle a mi mamá. Y había antes, había unas parrillas chiquititas, redondas. Entonces, yo puse un guacal de plástico y no recuerdo cómo, pero le prendí fuego y entonces se arruinó porque el plástico quedó pegado en él. En su primer experimento. Sí, sí, entonces, bueno, yo creo de que eso, desde pequeña y creo que la mayoría de los niños tienen ese deseo de conocer, de curiosear, de ver el entorno y de convivir con él. Y yo agradezco mucho porque la verdad que en mi casa me brindaban estos espacios, ¿verdad? Aunque, pues, no dejaba de percibir ciertos tipos de mejoras porque era peligroso más allá de que se arruinara algo en este caso, ¿verdad? Pero siento que me gustaba mucho eso. Me han gustado mucho las cosas así de las asignaturas cuando eran con actividades que nos daban algo que hacer a los estudiantes. Entonces, me gustaba mucho. De hecho, yo te cuento aquí que me imaginaba a mí de grande, pequeño, un laboratorio. Te cuento en confianza, ¿viste? Me imaginaba de grande en un laboratorio, haciendo experimentos, haciendo cosas. No sé qué cosas, pero hacía algo, me imaginaba yo así. Y creo que los espacios, por lo menos este tipo de espacios, es muy bueno. Y recuerdo que, bueno, mi mamá, de hecho, estaba terminando de estudiar cuando me llevaba a las clases en la universidad. Y eran materias complicadas, ¿verdad? Que a veces las decía en dos tiempos porque eran muy largas. Entonces, estaba chiquita y ya tenía que hacer sus cosas, ¿verdad? Y una de las docentes, que ahora es un pilar, pues, ya está muy, muy... Ha contribuido mucho al desarrollo de la física en el país. Me llevaba a juegos o me ponía dentro del laboratorio cositas para entretenerme, digamos, para que mi mamá pudiera hacer las cosas. Entonces, yo creo que ese tipo de experiencias le ponen a uno enfrente cosas y descubrir habilidades y cosas que también no son tan... Necesitamos más reforzar. Entonces, yo creo que son importantes. Y, bueno, a partir de ahí yo decidí estudiar física como una ciencia, la más fundamental de todas al inicio. Y surgen los terremotos del 2001. Y para mí fue un shock realmente. Y los que están escuchando o viéndonos que tuvieron esa vivencia podrán darse cuenta que fue un impacto donde nos damos cuenta que somos tan pequeñitos como seres humanos y que convivimos en un mundo tan grande y que no sabemos. No sabemos cuándo iba a terminar de las réplicas y del gran temblor, las cosas que pasaron terribles, ¿verdad? Para muchas familias. Y pasaban los días y seguía temblando. Luego en febrero otra vez otro temblor. Entonces, yo siento que eso también nos daba cierta ansiedad, cierta preocupación. Y, pues, a raíz de eso, recuerdo que mi mamá me dijo, que es mi mentora, ¿verdad? Me dijo que el mayor elemento o cura para el temor o para enfrentar esas cosas que nos dan preocupación es conocerlas y estudiar sobre ello. Entonces, yo decidí estudiar el área de la física dedicada al estudio de la tierra, ¿verdad? La geofísica. Y, bueno, hice ya mi tesis y al hacer mi tesis estaba viendo de que se puso activo el volcán de Santa Ana. Y casualmente también vino una cooperación, una cooperación europea creo que era, y había un concurso de becas para hacer tesis en estas áreas de gestión de riesgo. Lo cual también es muy bueno y nos permite a muchos jóvenes tener esas primeras experiencias con algo desconocido y un proceso investigativo diferente, digamos. Y, bueno, empecé a hacer, y mi tesis así, lo siento que sí es muy largo, pero me parece interesante. No, no. Que era descubrir, digamos, o identificar o calcular ciertos parámetros que se llaman precursores de erupciones. Eran tres parámetros. Los precursores tenían que dar un número y dependiendo de ese número, pues, podíamos decir que era probable que hiciera erupción ese volcán al que estamos haciendo el estudio. Y estábamos trabajando con eso, con mi director y tutor de tesis, directora, y nos daban los números justo para que había la erupción. Y estábamos así como revisando que no fuera a ser algo, que quizás hubiéramos hecho algo, quizás tal vez a la carrera, o revisando que la rigurosidad estuviera ahí presente y que la incertidumbre fuera aceptable para los datos. Y estábamos en esa revisión de que sí, cuando fue la erupción del 2005 del volcán de Santa Ana. Sí, el volcán y la matexteca. Sí. Es decir, que estaban haciendo las cosas bien. Sí, entonces fue también otro momento importante porque a diferencia de cómo yo me sentí y cómo me sentía en el ambiente de cuando pasaban los terremotos, sentía que había una posibilidad de conocimiento diferente. Y sí, uno siente que se preocupa desde un punto de vista diferente, ¿qué puedo aportar, qué puedo hacer, qué puedo servir para que las cosas no sean tan desastrosas? Entonces, a partir de ahí, creo que fue mi camino de trabajar con los volcanes. Y como siempre me decían, ¿por qué me había ido tan lejos hasta Santa Ana a hacer mi trabajo? Sí, entonces, luego así pues fui obteniendo otro tipo de oportunidades para poder estudiar el doctorado. Y pues mi mentor, que es vulcanólogo también, este, pues me terminó de decir, no digamos de convencer, sino de enamorar en el sentido de que es realmente apasionante conocer de los volcanes y realmente hoy que veo y lo veo al que tenemos ahí cada mañana y realmente los volcanes son quizás una de las manifestaciones más grandes de liberación de energía del planeta y eso pues es fascinante estudiarlo. Sobre todo en un país que tenemos tantos volcanes, algunos activos y otros no, pero ya que mencionó el volcán de Santa Ana, ¿alguna vez lo ha visitado como turista? Es decir, lo ha escalado además del trabajo de campo, el volcán de San Miguel, porque son sitios muy ecoturísticos en la actualidad. Sí, de hecho, bueno, he visitado los dos y debo decir que he ido más al de Santa Ana porque realmente las facilidades del turismo son más pertinentes que la de San Miguel, requiere tener bastante condición física para hacerlo y hay que prepararse, ¿verdad? Y pues hay un poco ser autoguiado, ¿verdad? Sí, correcto. Pero el de Santa Ana me gusta mucho y de hecho a quien no lo haya ido a ver, le recomiendo que pueda ir. Lo bonito de estos tours que ahora se quiere hacer, ¿verdad? Es integrar el tema de las alertas y todo, están muy, muy monitoreados para que podamos, cuando vayamos, sea seguro, ¿verdad? Entonces, es muy bueno, hay guías en inglés y en español también, por si también tienen amigos que solo hablan inglés, también está bien. Y pues es muy bonito, la verdad, es muy, muy, muy bonito el paisaje con mis estudiantes, también hemos ido y creo que también les ha gustado mucho. Vamos a hacer un tour de la universidad para poder escalar esos volcanes próximamente. Espérenlo. ¿Por qué mencionamos este tema de las visitas de campo? Quizás siempre una pregunta personal. ¿Alguna anécdota, algún momento, ya sea difícil, divertido, agradable, en el que usted haya dicho, bueno, ¿por qué me estoy dedicando a esto, a eso? O al contrario, haya dicho, no, de aquí voy a seguir porque esto es lo que me encanta, esto es lo que amo hacer. Pues, bueno, hay muchas cosas, pero siempre, la que siempre recuerdo es mi primera fase, mi campaña de campo, digamos, mi primera campaña de campo fue en el volcán de San Vicente o en los alrededores del volcán de San Vicente y pues yo estaba preparada, llevaba mis botas, ¿verdad? Bien, según yo, adecuadas al momento, ¿verdad? A la ocasión, llevaba mis frutitas, mi agua y lista yo para ir. Y mi primera sorpresa es que había que llevar comida para todo el día porque no había un... Yo siento de que donde andemos, aunque andemos en campo, pues hay comedores cerquita y uno puede comprar algo y yo llevaba solo algo para el desayuno y realmente ahí no había nada, 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 nada. Entonces, agradezco a mis compañeros que me dieron y bueno, y todos empezaron a comer y ¿qué vas a comer? Me dijeron yo, nada. Entonces, no traje, pensé que íbamos a comprar, todos se rieron de mí y ya me compartieron uno un pan con huevito, un pan con frijolitos, otro un guineo y tal. Así que la pasé súper bien, pero bueno, caminamos un montón al final del día, que no estaba tan difícil la caminada, pero no, no paramos, no paramos y me doy cuenta de que había caminado tanto y estaba tan lastimada que mis pies estaban realmente casi, pues mis deditos destruidos, destruidos y realmente pues fue una bonita experiencia y siento yo de que nos pone creativos y después también para ir al baño y tal, hay que ingeniárselas porque uno va en el campo al baño y entonces siento que eso me permitió a mí y creo que a muchos cuando estamos en situaciones así nuevas, ser innovadores y utilizar los recursos que tenemos a disposición. Ver los objetos desde otra perspectiva, darles otro uso, porque tradicionalmente estamos acostumbrados a darles. Ya que mencionó a sus compañeros, doctora, ¿cuántas vulcanólogas hay en el país? ¿Cuántos son hombres? ¿Hay mujeres en esta línea? Fíjate que realmente vulcanólogos en el país habemos muy pocos, muy poquitos y mujeres todavía no conozco, verdad, es algo que en el país sí hay otras mujeres que como te decía son parte importante del desarrollo de esta área y que son salvadoreñas y están en otros países trabajando fuerte y cultivando, pero en el país como tal no hay y siento que es un espacio importante que tenemos y ahí el área que yo me dedico específicamente las habilidades de nosotras, mujeres, como bien detallistas y bien, verdad, son necesarias, son muy necesarias y hay habilidades comunicativas también, así que, bueno, habemos pocos, hay muchas cosas que trabajar. Ojalá que más mujeres, más personas y más mujeres puedan entrarse en estos campos aquí en el país. Doctora, ya que dijo también, ya que mencionó que se dedica específicamente al área de peligrosidad volcánica, esa es su línea, porque es doctora en ciencias de la Tierra, pero la ciencia de la Tierra abarca un sinfín de cosas, pero usted se dedica específicamente a la vulcanología y todavía más específicamente la peligrosidad volcánica. Quizás algunas personas no tenemos claro qué implica o qué abarca la vulcanología y más específicamente la peligrosidad volcánica, que en este caso, supongo que estudia la peligrosidad volcánica del volcán Chaparra. Así que, pero bueno, usted cuéntanos. Sí, entonces, bueno, te comento ahí rápidamente. La vulcanología justamente es aquella área o ciencia que estudia todo el mundo de los volcanes. Tanto veo que tu imagen ahí me encanta porque de lo que vemos en la superficie, que son el cono, que tenemos ahí también la nube de explosión, creo que es ahí, pero también estudiamos todo lo que está debajo, que casi los procesos en su mayoría ocurren debajo del cono volcánico y no los podemos ver. Entonces, la vulcanología estudia aquellos o abarca aquellos procesos físicos, geológicos, que hacen o que conducen o que predominan las erupciones volcánicas. Y también, a partir de ahí, aquellos productos o aquellos peligros que generan los volcanes, tanto directos o asociados, ¿verdad? Y cómo impactan en la sociedad. Entonces, eso específicamente es mi línea. Hay que diferenciar, yo te hablaba al inicio de los terremotos que en el caso de los terremotos todavía no hay una manera de pronosticarlos como los huracanes o las tormentas tropicales que pues estamos ya entrando en esta época. Pero hay que aceptar que aunque hay un grado de incertidumbre un poco amplio en el tema de las erupciones volcánicas, sí hay una forma de pronosticarlos. Entonces, la peligrosidad volcánica de lo que yo me dedico es saber o poder estimar con una certidumbre o con incertidumbre mínima, digamos, hasta donde nos permiten todas las herramientas y los instrumentos actuales, decir dónde, cuándo y cómo será el siguiente evento eruptivo de un volcán en específico. Y para mi caso te hablaría del volcán Chaparra así que saber cuándo, en qué ventana de tiempo estamos trabajando, cómo será, será un flujo de lava, será caída de cenizas, hasta dónde llegará, llegará San Miguel, llegará San Jorge, llegará San Salvador, afectará el aeropuerto y esto es muy importante porque realmente ahora con la sociedad que tenemos una tanta predominancia de la tecnología y de cosas, a veces una erupción volcánica realmente no puede impactar de manera fuerte la vida social y sí puede impactar la economía, ¿verdad? Por ejemplo, el cierre de un aeropuerto por algunos días puede ocasionar pérdidas económicas increíbles, ¿verdad? por todo lo que esto implica y otro tipo de cosas, entonces, bueno, básicamente esa es la peligrosidad volcánica, es estimar una probabilidad de que un área determinada se vea afectada por un evento eructivo en un lapso de tiempo. A raíz de estos estudios, de estas investigaciones que ha realizado, también me comentaba que en la misma línea de la peligrosidad volcánica han creado mapas, ¿qué tipo de mapas? Vaya, entonces te comento de como te decía, saber cómo, cuándo y dónde, entonces para eso hacemos unos mapas, esos mapas son de aquellos escenarios eructivos más probables a ocurrir en el caso del volcán de San Miguel o Chaparrastique, entonces el volcán de San Miguel tiene ciertos escenarios eructivos más probables, cinco, digamos, lo que hemos hecho en la última investigación, esos cinco, entonces hacemos unos mapas de simulación, es decir, cómo será el próximo evento eructivo y hacemos esos mapas donde podemos ver dónde va la nube de ceniza, cómo estaría la dirección del viento y dónde se desplazaría, por dónde fluiría la lava, si saliera del cono, si saliera del flanco norte y entonces ves un montón de figuras, de mapas, no sé si podemos compartir una que tengo por ahí, y entonces, perfecto, y como pueden ver en ese momento, ¿verdad? pues se ve interesante, se ve bonito en mapas, en los colores, pero aparte de eso, también puede entrarnos en una confusión, que eso quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Ves la leyenda y ves números como 2.5 por 10 a la menos 9 y otros números que realmente son complicados y es donde viene un gran reto de la volcanología moderna y es cómo pasar o traducir esta información que los científicos sacamos y trabajamos de una manera muy rigurosa, comunicarla de tal manera que los tomadores de decisiones y los gestores en el caso de protección civil puedan entenderla y también la población, entonces tenemos que hablar un lenguaje común para poder entender cómo podría impactarnos y poder tomar medidas pertinentes antes que ocurra y no ser reactivos sino actuar en tiempos normales para prepararnos, entonces quizás comentarte, te adelanto un poquito que estos mapas son importantes, tienen alto grado científico y nos gusta hablar de todas aquellas ecuaciones y todos los modelos probabilísticos y estocásticos que salen o que usamos para hacer esto, sin embargo, cuando vimos la primer ejercicio vemos que no es fácil poder comunicar qué significa eso y entonces al final aparte de tener este resultado no llega ni cumple el objetivo que realmente tiene que es que contribuye salvar vidas entonces en ese sentido es bueno hacer todo esto es importante pero no debe terminar ahí debe de continuarse y debe de lograr llegar e impactar a la sociedad y ese entonces es un nuevo reto a partir de tener un mapa cuantitativo con probabilidades donde cada píxel del mapa tiene una probabilidad tal tiene otra cuestión traducirlo de una manera que sea entendible para todos y que no se pierda tampoco la información y simplificarlo bien hecho digamos de una manera así de hecho en este momento que menciona los volcanes y no sé si me voy a ir muy lejos con el ejemplo pero viene a mi mente una una tragedia que fue la tragedia de Almero en Colombia ya por los años de 1980 que de hecho habían elaborado volcanes los científicos habían hecho estudios habían compartido reportes sobre señales de posibles eventos eruptivos del volcán que había permanecido dormido por así decirlo durante mucho tiempo pero estos mapas no se distribuyeron de la forma correcta o no se fueron comunicados con los tomadores de decisiones con las personas que estaban más o vivían más cercanas al volcán y provocó una tragedia de más de 20 mil muertos porque no se no se comunicaron quizás de las formas correctas o con las personas correctas si definitivamente ese caso es uno de los que ha sido como un punto de inflexión y que cambia la forma de estudiar la volcanología o de cómo entender el uso verdad o el impacto que puede tener los peligros volcánicos y si quizás hay dos cosas muy importantes hay otros casos y ejemplos parecidos por ejemplo de Monsangelens y otros de Filipinas también hay otros casos pero ese que decís es muy valioso por lo siguiente y es que ahora pues muchos países traen cooperación y es muy importante pero nos damos cuenta que esa cooperación debe de impactar a los locales y estar liderada digamos también los equipos de investigación por locales porque la gente primero te tiene otra otra perspectiva sobre todo en Latinoamérica te tiene otra perspectiva de cuando viene alguien y se va entonces puede a veces nos surgen comentarios de que este sí como pues un ratito está aquí al final lo que deja pues a saber si sin embargo el local siempre está ahí entonces dice bueno si algo pasa pues a él también le puede pasar verdad o a esta persona ese es un primer como elemento que se hemos notado y se han notado en otras investigaciones que ocurren entonces cuando involucramos gente local le da otra perspectiva entonces te cuento que estos mapas pues sí estaban hechos y de hecho reflejaban lo que ocurrió pero no hubo una socialización del mapa un post bueno hecho el mapa digamos uff la parte nosotros descansamos por decir algo y ya está está bien hecho tiene todo cumple los estándares y tiene rigurosidad científica y tal sin embargo eso es quizás la mitad del trabajo otra parte muy fuerte es cómo comunicarlo y no es un trabajo de una sola vez es continuo y entonces vale la pena ese tipo de casos recordarlos para aprender de ellos y que no vuelvan a pasar verdad y podamos comprender que que no solo es posible convivir con los volcanes es necesario verdad porque nos tienen muchos beneficios más adelante le voy a consultar un poco acerca de los beneficios porque de repente quizás tenemos un poquito estereotipados o con una viñeta de los volcanes y los asociamos con con peligro con destrucción ok muy bonito y todo pero a veces los asociamos nosotros con peligro destrucción pero más adelante me va a comentar un poco acerca de estos beneficios pero de momento doctora como nosotros las personas que no nos dedicamos a la volcanología cómo podemos entender estos mapas qué características tienen son dirigidas a todo el público o cómo funciona muy bien ese mapa que estábamos viendo realmente no es para todo el público ese mapa es solo un ejemplo de las simulaciones que se han hecho dentro del grupo de investigación en la universidad Gerardo Barrios pero tienen un objetivo de trabajar con la parte académica científica y técnica estos mapas solo son para compartir por ejemplo con técnicos del MARN con otros equipos de investigación de otras universidades nacionales e internacionales y entrar en un tema meramente académico meramente digamos con el método de verificar que la rigurosidad se cumpla pero no es para la población ni para la parte de tomadores de decisiones o protección civil de estas partes interesadas ni para los medios de comunicación entonces nos damos cuenta de lo que te decía que es todo un reto y entonces tomamos la siguiente fase y es traducir estos mapas cuantitativos a que sea una forma de cualitativa es decir una manera sencilla de ver que que puede pasar entonces decidimos en esta investigación hacer esos mapas viendo por ejemplo por el cantón Conacastal por decir algo cuáles peligros y cuántos peligros pueden pasar eso ya lo pueden entender las personas en lugar de que te hable de la probabilidad de no sé de nueve elevadas porque realmente eso tiene significado para nosotros porque nos valida ¿verdad? y nos da la certeza de que la información es fiable pero realmente necesitamos lo que importa a la población lo que importa a los tomadores de decisiones a los alcaldes a la protección civil es saber si en el cantón Conacastal va a ocurrir caída de cenizas va a ocurrir flujo de lava va a ocurrir flujo piroclástico va a ocurrir las jares y así vamos numerando lo que puede ocurrir porque dependiendo lo que puede ocurrir hay cosas que podemos hacer para mitigar esos riesgos por ejemplo si hay la jares aquí tenemos un volumen estimado de las jares tal vez probablemente podamos pensar en hacer que hay reservorios que deposite la jares y la jares en ese espacio en ese hueco digamos y entonces ya no siga bajando eso son obras de mitigación que se van haciendo si conocemos los tipos de peligros que hay ¿verdad? entonces eso es lo que verdaderamente nos impacta entonces este mapa que te quiero mostrar ahora es una manera si ves ahora está por color y nos dice las zonas que pueden ser afectadas por un peligro por dos peligros por tres o más peligros esas zonas que están pueden verse afectadas por tres o más peligros son las zonas más peligrosas no importa lo que sea sea flujo de lava sea caída de ceniza sea la ar todo va a pasar por ahí ¿qué nos quiere decir eso? que estas zonas siempre deben de evacuar cuando es una actividad volcánica inminente y eso nos ayuda a tomar decisiones y tal vez solo sea un número de familias y no toda la gente que vive en el volcán ya vamos como sectorizando y vamos optimizando los recursos también podemos ver en este mapa las rutas de evacuación de los planes de emergencia existentes de los diferentes municipios y nos damos cuenta que muchas rutas de evacuación que son pues carreteras o caminos de diferentes tipos se ven afectadas o se ven en tramos de zonas de mucha peligrosidad de estos que pasan tres o más peligros entonces podemos estar digamos en un lugar a salvo y queremos evacuar y nos vamos por esa ruta de evacuación y ya no vamos a poder pasar sería correcto o si tenemos qué tipo de escuelas tenemos ahí si tenemos unidades de salud entonces todo eso es importante tenerlo ya de una manera más operativa para que de verdad sirva a actualizar estos estos planes de emergencia hay rutas de evacuación que solo se pueden hacer a pie hay rutas de evacuación que van a ser solo con un tipo de vehículo en especial no con un carro que no tenga 4x4 por decir algo y otro elemento importante qué hacemos con la ceniza de hecho esos elementos que no se contemplan actualmente pero se están trabajando con las municipalidades qué hacer con la ceniza cómo gestionarla está el volcán Chaparrastique continuamente digamos tirando ceniza y esta se va depositando ¿verdad? y nosotros no podemos solo limpiarla o tirarle agua porque entonces vamos a dañar las tuberías y así pero son cosas que son las que verdaderamente le importan a los alcaldes a la población entonces como investigadores como científicos tenemos que llegar a explicar de esta manera más más importante para las necesidades de ellos ahora por supuesto que tiene todo un trasfondo que no se lo vamos a quitar ni de meditar justamente es la base pero para nosotros entonces ese tipo de de mapas de probabilidad y de tal están perfectos y son la base de estos mapas cualitativos que ahora nosotros como como Universidad de Gerardo Barrio estamos proponiendo y pues es el primero en el país perfecto si eso le iba a consultar también si se han o si anteriormente se habían realizado mapas de este tipo del volcán Chaparrastique y aunque ya me mencionaba también un poco sobre el aporte de estos mapas es decir son un gran aporte a la ciencia gran aporte a El Salvador a los migueleños pero de qué forma los migueleños las personas que viven cerca de estas áreas incluso las que no viven no viven cerca del volcán las autoridades cómo se ven beneficiados de este tipo de mapas bueno muy bien si te cuento de que definitivamente el mapa de antes el que vimos de probabilístico al inicio verdad con las probabilidades de los primeros en El Salvador de tener este tipo porque los otros mapas que si hay eran digamos basados en reconocimiento geológico y también estos que nosotros proponemos sin embargo han dado un paso más y han incorporado modelos matemáticos para hacer una incorporación de esas probabilidades por decirte algo son de los primeros ahí en San Salvador también recientemente se ha hecho otro esfuerzo de ese tipo en volcán San Salvador muy interesante también pero también a partir del tema cualitativo digamos ya de ponerlo como cuántos peligros pasan por una zona de una manera más sencilla somos los primeros y son en todo el país pues estamos trabajando en esta evaluación con la parte técnica en el Ministerio de Medio Ambiente pero como decías cómo esto puede impactar o cómo puede ser útil para mí como Diana Jiménez que he vivido vea migueleña y pues estoy aquí y vive mi familia aquí entonces comentarte que es un proceso te decía estos primeros mapas técnicos se comparten con un equipo en la mesa de gestión del riesgo que coordina el Ministerio de Medio Ambiente en diferentes áreas ¿verdad? entonces bueno una vez se pasan este tipo de elementos pues se va con el otro tipo de mapa que es cualitativo para compartir con otros miembros también como protección civil y otros entes que se involucran en este tema una vez se tiene que es lo que estamos haciendo en este momento trabajando con la actualización de los mapas directamente con protección civil viendo estos elementos de rutas de evacuación hay unas que se tienen que cambiar otras que quizás hay que eliminarlas completamente y este tipo de cosas entonces a partir de ahí ¿verdad? se hace un ejercicio con la comunidad y eso es lo que toma más tiempo y es muy importante pero el ejercicio debe ser con todos protección civil científicos parte técnica comunidad incluso los medios de comunicación masiva juegan un papel importantísimo en este tema entonces todos integrados una vez nosotros estemos digamos en la misma línea y comprendiendo el mismo lenguaje podemos pasarlo a la comunidad y es muy importante y debe hacerse de manera continua entonces la comunidad ya le vamos a decir bueno cuando usted tenga una caída de ceniza primero va a cuidarse de taparse hoy que usamos mascarilla pues está bien pero siempre hay que usarla cuando hay una erupción de ceniza que es la más común el chaparrastique porque hay pedazos de vidrio que puede usted respirarlo y puede dañar su sistema respiratorio ¿verdad? entonces esas cosas así hay que empezar a decirles para que nos vayamos integrando y ya lo tengamos ya en el momento y después ejercitar esas rutas de evacuación y sobre todo muy importante la planificación territorial ¿verdad? es decir no vayamos a poner un hospital por ejemplo en una zona donde puede por ejemplo hay probabilidad de que pasen los flujos de lava porque entonces sería pues una inversión que no sería la más adecuada o pertinente entonces la aplicación de los mapas es justamente tratar de optimizar los recursos salvar vidas y poder identificar obras de mitigación que nos permitan convivir con los volcanes y que bueno sobre todo que estos insumos no se queden en un paper o solamente compartido entre científicos en congresos sino que cumpla con una de las funciones de la ciencia de la investigación y es que tratar de dar solución a las problemáticas pero también ser presentadas a la comunidad en este caso a los salvadoreños y a los migueleños ahora ya pasando quizás a otro punto ya para ir cerrando aunque el tema está muy interesante pero para que vayamos cerrando es posible entonces después de todos los que nos menciona convivir con los volcanes nos traen beneficios no nos traen si nos traen beneficios son más los efectos negativos o más los positivos bueno como te decía la verdad que los volcanes traen muchos beneficios y es posible vivir convivir con los volcanes es más necesitamos convivir con los volcanes verdad no solo porque nuestra región tiene muchísimos sino porque por ejemplo te comento que los volcanes son responsables de la construcción de la capa de ozono al inicio verdad del cambio climático en el sentido de mantener un clima diferente verdad pueden ser responsables también de cambiar la temperatura o cosas así a nivel global pero también pueden hacer microclimas a nivel local verdad entonces una cosa muy interesante es que los volcanes nos proveen suelos muy fértiles verdad entonces eso también es un atractivo para estar en estas tierras y aunque queramos decir a la gente no vaya no viva ahí pero el clima es agradable verdad nos gusta ir a ciertos lugares turísticos tanto aquí en San Miguel como también en San Salvador en Alegría en Santa Ana hay muchos lugares porque tienen un clima agradable y nos gusta también vemos plantitas vemos que hay frutas hay café verdad justamente por el tipo de tierra de suelo también nos proveen energía geotérmica lo cual es en nuestro país una fuente importante de energía eso también es muy bueno pero también sirven en el tema de la industria como minerales una fuente de minerales y también para el sector construcción entonces realmente son muchos beneficios los que nos traen y ciertamente tienen peligros y es muy importante conocerlos para poder saber cómo actuar porque realmente los momentos en que los volcanes están activos son pequeños en comparación al tiempo que nos están ofreciendo todos estos beneficios que podemos disfrutar verdad así que darle muchísimas gracias al señor por el cancha para rastique por todos esos beneficios definitivamente gracias doctora lastimosamente el tiempo se nos ha acabado vamos a tener quizás en algún momento una segunda parte de este tema para que nos siga hablando un poco sobre los volcanes sobre su amigo el volcán como yo le digo muchas veces así que muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información estos conocimientos que como le decía al inicio quizás le han llevado años de investigación de experimentos pero que ha decidido compartir con todos nosotros así que muchísimas gracias no gracias a vos Fátima por invitarme en este espacio gracias a todos por sintonizarnos y yo espero que haya sido agradable y sobre todo haber generado en ustedes una conciencia de que tenemos que aprender a convivir con ellos verdad que hay cosas cosas que tenemos que conocer para cuidarnos pero que también pues tampoco debemos de sentirnos como muy digamos un tema de depresión o algo así porque tampoco es el caso ni amenazados tampoco ni amenazados es una amenaza pero que podemos conocerla y poco a poco vamos entendiendo y digiriéndola que podemos convivir con ella verdad así que te agradezco muchísimo y bueno saludos a todos si quieren conocer un poco más sobre este tema la doctora tiene un artículo en español tiene muchos en inglés pero vamos a compartir con ustedes un link de uno de los artículos que es el caso de estudio del volcán Chaparraztique aquí en Salvador así que lo vamos a compartir por si ustedes quieren conocer un poco más sobre el tema así que muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final les invitamos a que estén pendientes del próximo episodio vamos a tener temas muy interesantes también muchas anécdotas mucha información importante pertinente y también muy interesante así que hasta la próxima el mismo día a la misma hora y por el mismo canal así que muchas gracias hasta luego